El día a día no es fácil, pero tú y yo no podemos estar así Lo bueno no es easy, uno no puede ser frágil No soy traicionero, ni tan fiestejero Enero y febrero en el extranjero Soy el ingeniero y arreglo tu corazón Soy un caballero y siempre es sincero No faltó mucho que hablar Mami, vuélveme a llamar Aunque el tiempo pasa volando Nunca me deja en el olvido No faltó mucho que hablar Mami, vuélveme a llamar Aunque el tiempo pasa volando Nunca me deja en el olvido Siempre enfocado en lo mío Tú sabes que en cualquiera no confío Hoy por ti, mañana por mí En esta vida no hay nada gratis No soy traicionero, ni tan fiestejero Enero y febrero en el extranjero Soy el ingeniero y arreglo tu corazón Soy un caballero y siempre es sincero No faltó mucho que hablar Mami, vuélveme a llamar Aunque el tiempo pasa volando Nunca me deja en el olvido No faltó mucho que hablar Mami, vuélveme a llamar Aunque el tiempo pasa volando Nunca me deja en el olvido No la saco de mi mente Ella siempre está presente Solo avísame si quieres verme Mami, vuélveme a llamar Nos vemos en el vídeo Gracias.